Hoy día damos inicio a este lanzamiento aquí en la Comuna de Las Condes que va a crecer en Santiago, estamos buscando más familia así que los invitamos a todos y a todas a bajarse la aplicación de Algramo a ver los productos que están disponibles y si tienen mascota que vean la oferta que tenemos con Doc Chau de Purina porque creemos que este marca un hito en un paso en una industria que va a cambiar Aquí hay una innovación nueva que llega ahora también a las mascotas así que felices de que partamos aquí en Las Condes como una piloto Muchas gracias Algramo y Lopecino y sus mascotas para hacerlos más felices con esta nueva innovación Así que la invitación es a sumarse a este cambio cultural profundo para cuidar nuestro planeta y tener un Chile circular, un Chile sin basura un Chile que tiene un desarrollo sustentable que genera empleo que genera oportunidades de desarrollo y crecimiento verde y sustentable